Y a esta hora de la tarde continúa la entrega de credenciales a las autoridades electas en las diferentes provincias. Roger Ramos con los detalles, adelante. Gabriela, muy buenas tardes. En esta oportunidad nosotros queremos darle a conocer que en minutos nada más va a iniciar la entrega de credenciales al segundo grupo. Tenemos entendido que son 278 autoridades dentro de este grupo las cuales va a ser la entrega de las credenciales. Yo me encuentro con el presidente del órgano electoral departamental que nos va a dar a conocer, por favor, a quienes corresponde en este segundo grupo la entrega de credenciales. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Es un gusto saludarles en este segundo grupo. Estamos empezando en minutos más. Que corresponden a los municipios de Chiquito, Florida, Grande, Sara, Gordillera, además de Manuel María Caballero. Creo que resulta para nosotros muy satisfactorio. Están no solamente los titulares, los alternos, los alcaldes, nos están acompañando en este acto de entrega de credenciales. Doctor, luego de esta entrega de credencial, ¿qué procede? No, tenemos para los primeros días de mayo que vamos a proceder a administrar la posesión. Eso estamos esperando, lógicamente, que concluyan las elecciones que están pendientes en cuatro departamentos. Y nosotros, desde luego, con las instrucciones de la Suprema Electoral, vamos a proceder a, en este caso, lo que corresponde. No, ministra, posición. Para Santa Cruz, ¿cuántas autoridades son electas y a cuántas se les va a entregar? No, sin duda, eso es muy importante. Como hemos establecido, el gobernador, el vicegobernador, los asambleístas por territorio, población, etc., los municipios, etc. Son 54, en este caso, los alcaldes que van a ser posesionados, los mismos los municipios. Y nosotros vamos a estar compartiendo toda esta información en los próximos días, recibiendo las instrucciones, lógicamente, el día de la posesión, se mide posesión, probablemente sea en Palacio de Justicia. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, este es el reporte que podemos darle a esta hora de la tarde, desde la Feria de Exposición, en el Salón Chiquitano.